En forma de agradecimiento con todos mis suscriptores les voy a regalar todos mis Robux Y si tu quieres ser ganador de 100 Robux simplemente deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones Que es muy importante para ganar En cada video estaré dando ganadores, así que que esperas, participa Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey que tal amigos de Youtube, sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión chicos, como pueden estar viendo en el titulo Si, si, también lo pueden notar en mi voz Acaban de salir nuevos accesorios completamente gratis en Roblox Acaban de lanzarse hace unos minutos y solamente van a estar disponibles por 24 horas Así que que esperan chicos, todos corren a canjearlos Y pues nada chicos, el día de hoy les enseñare, les traigo un tutorial completo para que los puedan canjear Son muy fáciles, son muy sencillos Con solamente un click ustedes van a poder canjearlos Así que, pues nada chicos, pues sean todos bienvenidos Recuerden dejar su like, suscribirse Que pues aquí en este canal, cada vez que salen nuevos accesorios gratis En Roblox, los estamos trayendo Así que que esperas, suscríbete Ya saben que es completamente gratis Y al estar suscrito al canal, no te pierdes todos los nuevos promo codes Que ya saben que no se sabe cuando van a salir nuevos promo codes Puede que en un ratito, puede ser que mañana, puede ser que pasado, no se sabe Así que suscríbanse Y pues también eventos, tutoriales, trucos Todo lo nuevo de Roblox, noticias Todo eso lo estamos trayendo aquí al canal Así que suscríbanse chicos, vamos Suscríbanse Y deja tu like Si te gusta que Roblox nos consienta tanto Y nos regale un montón de accesorios Estaría muy perrón gente que Roblox algún día nos deje decidir nuestro regalo Imaginemos que en navidad diga Agarren cualquier accesorio del catálogo Que no pase de 100 Robux Y tú pues te puedes meter a cualquier accesorio Y digas, este me gusta Comprar O sea, que ustedes solamente le digan No, comprar y que lo puedan comprar O sea, que estaría muy épico esa idea ¿Ustedes qué opinan? Si les gustaría chicos, de que eso lo lanzara Roblox Deja tu like si te gustaría eso Deja tu like si te gustan los Robux Deja tu like si amas a tu mamá Deja tu like si amas a tu papá Deja tu like si amas a tu familia Bueno chicos, ahora sí no me enrollo más Y comenzamos con el video Y bueno gente Para canjear los accesorios Ustedes van a estar viendo el video tal que así Se van a la descripción Y va a decir Canjea accesorios gratis aquí Ustedes le van a dar click Obviamente O accesorios gratis No sé cómo le voy a poner Pero ahí en la descripción va a estar Y en los comentarios del video Obviamente que están viendo Este que estoy Bueno chicos, como les digo Ustedes se van a ir a la descripción Le van a dar click Y los va a estar mandando Directamente a esta parte Aquí en Gaming Tech Ya saben que este es patrocinador Del canal Este sitio web Además que es un foro Muy conocido Es un foro De De todos los gamers La verdad Tiene artículos muy épicos Y en este caso Te manda este artículo Donde incluso Pues te enseña también Los promo codes de Roblox Que aquí los mantiene al tanto Y en esta ocasión Pues como les digo Con unos clics Van a poder ustedes Obtener los accesorios Así que Entren todos Ya saben que también Incluso pueden ganar Tarjetas de regalo de Amazon O sea Miren o sea La verdad es que está súper épico Ustedes solamente bajan Bajan un poco Le dan en este botón rojo Que dice lista de promo codes Activos Los voy a mandar Directamente a esta parte Aquí en este artículo Donde también Como pueden ver Están regalando tarjetas de regalo Pero Ustedes bajan un poco Aquí dice promo codes Bajan un poco La verdad es que estos artículos Pues te trae la lista Los promo codes funcionando Pero ustedes solamente Siguen bajando Siguen bajando Siguen bajando Y aquí donde dice Ítems gratis por evento Le dan click Y Aquí ya que estén aquí Donde le de Y ya que estén aquí Bajan un poco Aquí va a decir Roblox Que está regalando Y bajan un poco Bajan un poco Aquí obviamente te explica Todo lo que debes saber Sobre estos eventos Estas cosas que están Disponibles en Roblox Como les digo Yo obviamente no los leo Para no hacer el video tan largo Pero la verdad Los recomiendo que lo lean Está muy épico Pero bueno Bajamos Y aquí van a tener esta ropa Que también es gratis Pero pues ya Y si bajan Siguen bajando Van a encontrar estos accesorios Como pueden ver Unos O sea unos 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 zapatos Pantalones Si iba a decir Unos zapatos chicos Gratis Como pueden ver Ya lo canjeamos Vamos a canjear Este letrero Que dice Freely NAS Y bajamos Y también tenemos Esta placa Como de cárcel Que dice un número De serie Y pues Te lo puedes todo Canjear Como pueden ver Estos son los accesorios Que pues ahorita Van a poder canjear Súper rápido Obviamente también Si quieren canjear La ropa Que esta anterior Si no la han canjeado Pues la pueden canjear Como les digo Estos accesorios Solamente van a estar Disponibles Por 24 horas O sea por un día completo Para que todos Ahorita mismo Vayan a canjearlos Como pueden ver Aquí ya me dio Los accesorios A ver Tenemos que buscarlo Aquí esta el accesorio Acá esta el otro Acá esta el otro Y pues como pueden ver Ya tenemos los accesorios Obviamente Nosotros no podemos Equipar los accesorios Y pues Como pueden ver Es como de cárcel A ver estos tenis A ver si se me ponen O se me cuelgan Para escuchar Incluso en Twitter Ya están diciendo De que Estos solamente Van a estar disponibles Hasta el 15 De Octubre O sea que Hasta mañana Vas a poder conseguir Estos 3 items Completamente gratis Así que bueno Chicos Ya saben Link en la descripción Cánjenlos todos Son accesorios Que están dando Por un artista Que es Lidnas Ese artista es muy famoso Así que también Son exclusivos Sus accesorios Porque obviamente No se va a repetir El evento Si es por una canción Esa canción Pues ya va a pasar Va a pasar el tiempo Y ya no van a volver A sacar otro evento Por la misma canción Así que Se va a volver A lo exclusivo Así que pues Nah chicos Cánjenlos Seguramente muchos De estos items Al pasar del tiempo Se van a volver De paga Se van a volver Muy exclusivos Y solamente Las personas Que estuvieron En el evento Las personas Que entraron Al link Y canjearon Obviamente Los accesorios Pues lo van a tener Y pues van a ser pocos Así que Si pues Nada Los invito a que todos Se lo canjeen Yo me despido Los quiero mucho Yo chaco Aaaaaa